Hola amigos de Geekzone, el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial en el cual les voy a decir los tips para poder saber si nos han baneado en Pokémon GO Vamos allá, primero que nada tenemos que saber que Niantic ha estado realizando el baneo de jugadores que han estado usando hacks, bots y otras cosas Que hace que no funcione bien este juego, como vemos ahorita no tengo muy buena señal en el wifi y no cargo bien el juego Vamos a ver que vamos a tener dos tipos de baneo, el baneo temporal y el baneo permanente El baneo temporal lo único que va a hacer es que tengamos que caminar y buscar 40 pokeparadas y tener que girarlas sin éxito Ya que con esto pues digamos que podríamos desbloquear o quitar este baneo temporal Que sería como un castigo por haber usado trampas o de algún modo infringir las reglas de Niantic Posteriormente tendremos el baneo permanente que este si es probablemente irreparable podría decirse En el cual si nosotros usamos este tipo de hacks y demás de cosas de una manera muy descarada Adquiriendo 400 pokemon diarios o 1000 o no se algo demasiado descarado Pues obviamente si sería como que algo pues muy malo no Y bueno también pues muy obvio al igual que si estamos cambiando de ubicación Falseando nuestra ubicación estando de repente en México pasando después a Francia después a España y después a Costa Rica Entonces pues tenemos que ser coherentes no tampoco podemos hacer eso Y pues el detalle de esa es que pues hasta ahorita no ha habido nadie que haya reportado Que pues haya podido quitarse este tipo de baneo Se dice que se puede hacer como una petición vía internet para que se retiren estas Como se llama este baneo permanente Pero pues no se ha reportado nadie que haya tenido este pues algún tipo de respuesta Ya que se manda una solicitud de indulto por esto Pero pues nadie ha recibido como una respuesta de esto Así que bueno esto sería todo por hoy amigos Espero les haya gustado el video Nos vemos a la próxima